Hoy estamos con la empresa Iveco Magirus, que ha querido hacer la presentación en el Parque de Seguridad de Bomberos de Cartagena de los nuevos adelantos que hay en nuevos camiones y máquinas capaces de entrar en espacios cerrados que pueden provocar inseguridad para el personal humano y que estas máquinas podrían desarrollar ese papel a través de un fulgón de control, a través de un dron que nos va diciendo en cada momento cómo está la situación perimetral y bueno, la verdad que da gusto ver cómo funcionan estas máquinas, estos camiones y bueno, a ver qué función podían satisfacer o desarrollar aquí en el Ayuntamiento de Cartagena y agradecer pues bueno, tanto a la empresa que haya querido tener este sitio como zona donde poder presentarlo. Estamos ya desarrollando robots para entornos industriales y forestales, son vehículos, partimos de un vehículo 4x4 todoterreno que lleva integrado una turbina Aircorp capaz de suministrar agua pulverizada y también espuma. Lleva un tanque, una cisterna de 3.000 litros que alimenta directamente a esta turbina. Y luego a partir de ahí pasamos a otros dos tipologías de robots, uno que es el Aircorp Taz, la versión 60 con un potente flujo de caudal para pulverizar agua y espuma y además con una serie de opcionales en cuanto a herramientas, bien sea unos pinchos a función toro, integrarlo en los raíces, en los raíles de las vías que puede circular también, ir a entornos forestales, a entornos industriales. ¿Es como una especie de tanque en pequeño? Sí, podemos decir que al final está traccionado con ruedas tipo oruga, con lo cual es capaz de moverse holgadamente y fácilmente por los terrenos más difíciles. Y luego tenemos el último desarrollo que Magiros ha estado desarrollando en su ingeniería con un partner alemán, Alfa Robotics, para desarrollar un robot táctico que está conectado a drones y también a una furgoneta de unidad de control táctica donde gracias a la visualización, a la vista de pájaro a través de los drones, puedes ir controlando toda la operativa a la hora de atacar un incendio. ¡Gracias!